Bienvenido a PICS NFL en las finales de conferencia para definir el Super Bowl 58. Baltimore y Kansas, un duelo básicamente defensivo. A pesar de Patrick Mahomes y Lamar Jackson, este duelo tiene tintes muy claros para el under. Y también rescatamos varias props de jugadores. San Francisco y Detroit son la historia totalmente opuesta. Un partido que promete, que asegura, será sumamente abierto y explosivo. Y no le sorprenda que Detroit genere mucho más de lo que la gente imagina. Y por supuesto, con un partido tan explosivo, hay varias props de jugadores que son sumamente atractivas. Esto es PICS NFL en las finales de conferencia rumbo al Super Bowl 58. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, ¿cómo están todos? Los quiero, los abrazo. Les agradezco infinitamente estar de nuevo juntos. Viernes, PICS. ¿Qué tal la semana pasada? ¿Cómo nos fue? Creo que tuvimos otra semana buena. A ver, ¿dónde la acertamos? Dijimos, intercepción Jordan Love, lanzó dos. Intercepción Baker Mayfield, lanzó una. Over de pases lanzados de Baker Mayfield, completada. Y es increíble. Dijimos, over de pases lanzados de Jordan Love. El over era 35. La intercepción con la que pierde el partido fue el pase 34. Nos quedamos a un pase lanzado de ganar ese over. Bueno, y tuvimos nuestros desaciertos también. Dijimos, por ejemplo, intercepción Josh Allen. Y esa nunca se dio. Bueno, vámonos a los PICS de esta semana. Primer partido. Ravens contra Chiefs. La línea de apuestas tiene este partido. Se juega en Baltimore. Es el favorito. Está menos cuatro. Kansas más cuatro. Over Under, cuarenta y cuatro puntos y medio. A ver, amigos. Primero, tendencias. A mí me parece que son muy importantes de seguir y hay que hacerles caso. Bueno, tendencias. Hay muy claro, un mensaje muy claro. A ver, Kansas City, la ofensiva de Patrick Mahomes en nueve de los diecisiete partidos que ha jugado hasta ahora, ha anotado veinte puntos o menos. Insisto, el ataque de Kansas con Patrick Mahomes ha anotado veinte puntos o menos en nueve partidos de los diecisiete jugados. Los mismos Chiefs, pero del lado defensivo, la defensa Kansas ha permitido veinte puntos o menos en trece partidos de diecisiete. Kansas City es un equipo muy de Under, claramente, aunque, me queda claro, vienen de un partido en Over, porque el duelo contra Bills, el veintisiete a veinticuatro que ganan Mahomes y su gente, fue Over. Sin embargo, aquí hay una tendencia muy clara al Under. Otro dato que aporto y que vale, creo que tiene significado. Kansas City jugando de visitante este año, ocho partidos. Seis de Under, dos de Over. Refiriéndome a la temporada regular. Entonces, amigos, del lado de Chiefs, hay una tendencia bien marcada al Under. Insisto, reconociendo que el partido con Bills, el pasado, fue Over. Hay una tendencia al Under. Baltimore, del lado defensivo, bueno, es una máquina aplanadora. Ya que en doce partidos de los diecisiete que ha jugado, dejó al rival en veinte puntos o menos. Entonces, amigos, comencemos con esto. Hay una tendencia al Under bien marcada. Y luego, ¿cómo espero el partido? Amigos, yo espero un juego sumamente defensivo. Fíjese lo que le estoy diciendo. A pesar de Patrick Mahomes, el gran Patrick Mahomes, el campeón vigente del Super Bowl, el MVP del Super Bowl, y de Lamar Jackson, que muy probablemente va a ser un MVP de esta temporada. Este podría ser un duelo de dos corebacks MVP. Bueno, a pesar de ambos, yo veo un juego orientado a la defensa. Los Chiefs saben que a pesar de Patrick Mahomes, los playmakers son muy escasos. Realmente, Mahomes le ganó a los Bills con Travis Kelsey y Isaiah Pacheco. Con ellos dos les ganó. Y lo sabe Ravens y lo sabe Chiefs. Por eso, Chiefs sabe que el rostro del equipo es defensivo. Y tienen que ganar con la defensa. Chiefs se va a concentrar en frenarle la carrera a los Ravens, que ese es su grandísimo reto, y con ello retar a Lamar Jackson. Porque, amigos, Kansas City tiene una pareja de esquineros que compite para la mejor de la liga. Entre Trent McDuffie y el Jarius Sneed, corners de Kansas City, solamente después de 17 partidos, estos dos han permitido cuatro pases de touchdown en todo el año. ¡En 17 partidos! Son una pareja de corners espectacular. Y los receptores de Ravens, reconociendo, sí, el buen año de Save Flowers, tampoco es Terry Hill. ¿Ok? Y solo es uno. Por eso yo creo que los dos corners de Chiefs van a controlar, van a dominar a los receptores de Baltimore. Y el juego se va a poner sumamente defensivo. A ver, picks rápidamente. Uno, muy obvio. A mí me gusta under. Yo voy under de partido, 44 puntos y medio. Pero eso no es todo. El partido va a ser muy defensivo, particularmente la primera mitad. Y el under, over under de la primera mitad es 22 puntos. Amigos, juego under de partido, under de primer medio. ¿De acuerdo? Ahora, me voy con los props de jugadores. En una situación tan defensiva, porque así lo veo, lo veo sumamente cerrado. Cuando un partido se juega en estos escenarios, es muy de pateadores. Y en este juego, Harrison Bodker, Kansas City, Justin Tucker, Baltimore, son dos de los mejores de la liga. Bueno, Justin Tucker de Ravens es el mejor pateador de la NFL. Y Harrison Bodker no baja de los cinco mejores. A mí me gusta over de goles de campo para los dos pateadores. Que el over es meter un gol de campo más. Entonces, yo juego over de goles de campo ambos pateadores. Pero esto no es todo. Hay otra apuesta para pateadores. Que aquí la tengo, que son los puntos totales por el pateador. Sumando puntos extra y sumando goles de campo. En el caso de Harrison Bodker, el de Kansas, su over es 6.5 puntos. Es decir, dos goles de campo y un punto extra. En tanto que para Justin Tucker es un punto más. El over de Justin Tucker es 7.5 puntos. En este caso tendrían que ser dos goles de campo y dos puntos extra o tres goles de campo. En fin, usted sabe la cuenta. A mí me gusta solo el over de Harrison Bodker. Porque la línea es 6.5. Se me hace muy antojable. A Justin Tucker, 7.5. Ya te obligan a tres goles de campo. Que ya no es asunto fácil. Y a dos goles de campo y dos puntos extra. Ya son cuatro patadas. ¿Ok? Por eso yo, yo por la línea, me amarro con la de Justin Tucker. Se la dejo a usted. Yo veo un juego muy de pateadores. Pero el que sí agarro es over de puntos totales del pateador Harrison Bodker de Chiefs. Over de 6.5 puntos. Y solo le doy esta referencia. En la temporada regular, Harrison Bodker de los Chiefs tuvo un año espléndido. Metió 33 goles de campo de 35 intentos. Solo falló dos. Y los que fallaron, los que falló fueron dos en el rango de 30 a 39 yardas. De ahí metió 13 de 15, que son sus únicos goles de campo fallados. Y en puntos extra se ha ido perfecto. 38 de 38. ¿Ok? Hasta ahí empateadores. ¿Qué otro prop le agrego? Miren, no me atrevo a agarrar a Travis Kelsey, a Save Flowers, a yardas por carrera de Lamar Jackson. Porque llevo un juego muy escaso de ambos lados. El pick que sí voy a agarrar es una intercepción Lamar Jackson. Primero, hace un rato que no lanza intercepción. Número uno. Número dos, lo que ya le mencioné. La pareja de corners que trae Kansas City es elite. Si no es la mejor pareja de corners en la liga, no debe ser ya, muy mal, la tercera mejor. Son espectaculares el Jairus Neid y Trent McDoffy. Hombre, para que juntos, después de 17 partidos, solo hayan permitido cuatro pases de touchdown, eso es increíble. Pero yo creo que el perímetro de los Chiefs le va a interceptar un pase a Lamar Jackson. No veo a los Ravens dominando tanto por tierra como acostumbran. Veo a un Lamar obligado a lanzar un poco más de lo que deseaba. Y veo una intercepción. Es el último prop que le agrego. Lamar Jackson, una intercepción. Y hasta ahí con la final de la conferencia americana. Vámonos con la nacional. El momio, ¿cómo está? El momio nos dice, esta final de la nacional se juega en San Francisco. Los 49ers son favoritos. Están menos siete. Over, under, 51 puntos y medio. Queridos amigos, Detroit va a competir mucho mejor de lo que la gente cree. Mucho mejor. Así que de inicio, yo tomo Detroit más siete. Sí. La defensa de los 49ers no está en un buen momento. Usted analice a San Francisco. Y amigos, la semana pasada, Green Bay, por Dios, exhibió que la defensa no anda bien. Green Bay le metió 21 puntos para empezar. Y aquí me detengo porque le quiero pedir esta reflexión. San Francisco no cerró la temporada a pico de rendimiento. Lleva cuatro o cinco semanas y no está jugando bien. Le voy a decir los puntos que ha permitido la defensa de San Francisco en las últimas cinco semanas. Ahí le van. Cardenales, 29. Ravens, 33. Commanders, 10. Rams, 21. Y ya en playoffs, Green Bay, 21. Bueno, amigos, a San Francisco le están moviendo la pelota. Green Bay estuvo muy cerca de dar la gran sorpresa. Tomar a Lions más siete es muy atractivo. Segundo pick. Yo tomo over de Detroit Lions. Le vuelvo a decir, Detroit le va a mover el balón a los Diners. Los va a meter en problema. El over de Detroit es 21 puntos y medio. Yo lo tomo over de Detroit. Y por supuesto, con esta tendencia, el partido va a ser muy abierto. A mí me gusta over de partido. Ya le dije, tomo Detroit más siete. Over Detroit de 21 puntos y medio. Y over de partido de 51 puntos y medio. Sí, yo veo un juego abierto y muy explosivo. Ahora, ¿qué encontramos en los props de jugadores? Miren, amigos, la gran debilidad defensiva de Detroit es en la defensa de pase. La semana pasada, Tampa Bay, con un Baker Mayfield, que sin ofenderlo, es un coreback muy medianito, les metió a la defensa de Detroit 350 yardas por aire y tres pases de touchdown. Fue otra apuesta que ganamos. Dijimos, over Baker Mayfield de pases lanzados. Era treinta y tantos y lanzó más de cuarenta. Lo ganamos. Bueno, San Francisco debe atacar por aire con gran resultado a estos Lions. A mí me gustan dos props de jugadores. El de Brandon Ayuk y el de George Kittle. Divo Samuel, primero viene de la lesión, parece que se iba a jugar. Pero por la lesión, yo no sé si esté al cien por ciento. Últimamente estaba ausentándose mucho tiempo. No ha sido el mejor año para Divo Samuel. Y en cambio, Brandon Ayuk está imparable. Por tal razón, yo tomo ese par de props de los 49ers. Y los enumero. George Kittle, over total de yardas por recepción. George Kittle, sesenta y tres y media yardas. Juego over. Brandon Ayuk, over de yardas por recepción. Ochenta yardas y medio. Tomo el over. Si hay dos receptores regulares en los 49ers esta temporada, son Brandon Ayuk y George Kittle. Por eso, Brock Porte es a los que más le ha lanzado y con los que más ha producido. A Brandon Ayuk le ha lanzado 105 pases. Ha completado setenta y cinco. Es un líder receptor con mil trescientas cuarenta y dos yardas. Siete touchdown. Pero George Kittle no está lejos. De George Kittle le digo una cosa. Desde que Brock Porte se convirtió en coreback titular de los Niners desde la temporada pasada. Su líder receptor es George Kittle. Es al que más le lanza. Con el que más completa. Con el que más a gusto está. Entonces, son los dos con los que yo juego over de yardas en recepción. Ya le indiqué. En el caso de George Kittle, son sesenta y tres y media. En el de Ayuk, ochenta y media. Y del lado de Detroit, también hay un over de props. Y es de su ala cerrada, Sam Laporta. Primero le digo, ¿por qué no tomo a los receptores de Detroit? Mire, no dudo que puedan tener un juego muy explosivo. Lo que pasa es que ante Green Bay, los dos corners de San Francisco, de Modo Renoir y Cherbaru's World, tuvieron un gran partido. Todo el daño que Green Bay le hizo al perímetro de los Niners fue con los safeties. Yo no sé cómo va a tomar el perímetro de Niners a los receptores de Detroit. Por eso no le sugiero a Morrison Brown ni George Reynolds. Sí le sugiero a Sam Laporta. Porque con Sam Laporta está clarísimo. O lo toma un linebacker, que puede ser Greg Greenlow, o Freddie Warner, que, digo, Greg Greenlow defendiendo pase, es muy malo. Y Freddie Warner, como cualquier linebacker, es apenas a brush. Y si le ponen un safety, al no tener ya a Talanoa Jufanga desde hace un rato, los Niners por ahí están sufriendo. Entonces, yo espero del lado de Detroit, que ya le dije, va a mover el balón. Bueno, le propuse el over de equipo. Va a mover el balón bien. El que me encanta es Sam Laporta. Le doy un dato. En los dos partidos de playoff que ha jugado Detroit, Jared Goff le ha lanzado 14 pases a Sam Laporta, que ha capturado 12 de esos 14 y trae dos touchdowns. Sam Laporta está imparable. Y San Francisco no tiene un defensivo para detenerlo. Inicié este análisis del 49ers Detroit dándole Detroit más 7. Son muchos puntos. Muchos puntos. Yo tomo los puntos. Los Detroit más 7. Ahora, ¿quién puede ganar? Esto lo analicé en mi podcast de la mañana de este viernes. Yo creo que va a ser un juego muy abierto de corebacks. Y no veo a las defensas marcando enormes diferencias. Yo veo a dos corebacks en uno de esos tiroteos que son todo un deleite. ¿De acuerdo? No, no me atrevo a darle ganador. ¿Quién va a ganar este partido? Me aguanto. Lo mismo pasó con el Ravens Chips. No le di ganador. Yo vengo a darle apuestas que en mi análisis son las más certeras. Y ya las he enumerado. ¿De acuerdo? Amigos, esos son los picks NFL en la final de conferencia para definir el Super Bowl 58. Les deseo que nos vaya muy bien. Llevamos varias semanas muy buenas. Estamos cerrando el año muy bien. Y como siempre le digo, yo doy los picks. Usted decida. Usted arme los paquetes. Yo nunca le voy a decir, métele tanta lana, metamos más, ganemos. No, no, no. Quien lo haga, lo respeto. No juzgo a nadie. Yo no. Yo no le voy a decir a usted cómo maneje su dinero. Imagínese nada más. Mejor le doy los picks, que es mi chamba. Y ya usted decide. Los junta, los acomoda. Elige uno. Elige dos. Elige todos. Usted decide. ¿De acuerdo? Bueno. Disfrute las finales de conferencia. Pásenla bien. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Y a ganar una lana. Apostando con responsabilidad. Abrazo con afecto para todos.